¡Oh! Coming up to the group corner, all the way from Cancelia, Charles Tongo. You've heard me go to Cancelia, Charles Tongo. ¡Suscríbete al canal! 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 que el día ya no quede, que el día ya no quede, que el día ya no quede. se ve. Señoras y señores, Señoras y señores, Señoras y señores, La reposición de la doctora María Ángel de Sol, y la oficial de la doctora María Santillana. La reposición de la doctora María Ángel de Sol, y la oficial de la doctora María Santillana. La directora de la doctora María Santillana . Laди looks a dar la d APLPA de la análisis de la doctora María Santillana. La consulta la doctora María Santillana . La doctora María Santillana . ¡Gracias! 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 Unang kalmado lang po susang to ha Namin chaka ang matong kaso hindi pumapasok ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cượza! ¡Rafa! ¡Arna, tengo que poderlo con la película? ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trick and south! ¡This is the final round! Ladies and gentlemen, this is love, number 12, your last, and final round! ¡Suscríbete! 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 en toda la ah bueno y no yo entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!